Buenos días, soy Virginia Castanedo. Aquí estamos una vez más hablando desde el canal de Creatividad y Educación Emocional, esta vez de Maslow, Abraham Maslow, uno de los pilares de la psicología humanista. Y esta vez estamos hablando de las gratificaciones y de las motivaciones que llevan a las personas autorealizadoras a hacer las cosas que hacen tratando de conseguir un mundo mejor desde la paz, la armonía y la concordia, como por ejemplo podría hacer Gandhi. Muy bien, son personas que creen, que creen sinceramente, tienen esperanza de que se puede conseguir un mundo mejor aceptando la realidad en la que estamos, es muy importante, y siempre desde la paz. No trabajan desde la lucha y desde el enfrentamiento, sino desde la armonía, del acuerdo, la concordia, tratan de llegar a acuerdos. Y tienen esperanza, tanto en que el mundo puede mejorarse, porque así ha sido, y así se lo demuestra la historia, así se puede ir consiguiendo, no son nada conformistas, y también con la esperanza de que las personas también encuentren su, digamos, su tesoro interior, su talento, su valía y lo muestren al mundo. Son también personas que sienten pena cuando ven talentos desperdiciados, personas que pueden utilizar su, 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 su calidez, amabilidad, su inteligencia, cualquiera que sea la cualidad y el talento que tengan, cuando lo desaprovechan, lo inutilizan o lo utilizan para el mal, sienten una pena profunda. Y a la vez tratan de acompañar, de ayudar o de acompañar a que las personas que así lo deseen, empezando por sus hijos, los niños, los jóvenes, las niñas, las jóvenes, traten de aspirar a lo mejor que puedan llegar a ser. También son personas que disfrutan conociendo a otras personas, sobre todo cuando son felices. Y, bueno, según la teoría de la atracción, según la energía que tú emitas, es la energía que vas a recibir y las personas que se van a acercar a ti. Entonces, cuanto más busques para ser una persona autorrealizadora, con más personas de las similares características te vas a encontrar. Y a la vez con personas que pueden orientarte, ¿de acuerdo? a tratar de sacar lo mejor de ti. Todos tenemos como mínimo, siempre digo como mínimo, un talento. Siempre son varios. No te lo quedes para ti. Sácalo a los demás. Trata de hacer un mundo mejor y vas a conseguir ser tú más feliz y que los demás también sean más felices. en mi país. Entonces, 不管